Bueno, en mi casa también hemos sentido los efectos de las inundaciones acá. Nos ha llegado ya casi a la parte de la sala. Gracias a Dios en mi casa particularmente no ha entrado tanto, pero sí. ¿Cuál es tu casa? La casa, está por acá, está aquí, está en la boca. Y el muro. No, pero aquí en toda la esquina, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? En la última inundación se llenó la nevera. Mira la nevera a qué altura está. O unos bloques. Se llenó. Y aquí imagínate todo el encuentro que todo esto se llena de agua negra, sacarla con los muros. El muro, también aquí un muro. Sí, un muro. Para que el agua no suba. Y la puerta oxidada porque se ha mojado. Estuvo ahí todo. Toda mi puerta. Más muros. Aquí estuvo altado. Cuertas y muros. Estuvo Argeni G. Cardi. Estuvo Salas Romer Papá. Salas Romerijos. Cuando están haciendo campañas. Todos vienen. Todos se acuerdan de los lugares. Pero después nadie. Mira cómo está arriba la pared. Mira, dícete que hay un pedazo de pollo en el piso. Mamá. Tienes un pedazo de pollo en el piso. Ese es mi esposo. Pero la vida limpia mucho. ¡El pollo! Mira las paredes cómo están. Gente, vamos, tranquila. Mira, mira todo. Y la última inundación fue... Bueno, las patas de la mesa no se veían en la última inundación. Que fue una de las más fuertes. Mira, huele. Que ya huele todo, 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 todo. Tuviste que sacar todo el patio. Todo. Ese día yo me la llevé. Me la llevé un plato y yo te lo paso. Muy bien. Ya fueron a la piscina. Esta es la realidad aquí, en el hogar de Los Bucares. Ese aveo se llenó. Mi mamá no estaba a manejar y cuando se llenó... Cuando se llenó... ¿Tú vives aquí? Mi hermano no está. No, yo vivo en el parque residencial. Y aquí vive mi mamá. ¿Con quién? Mi mamá vive con mi hermano, con mi cuñada y con mi papá. Y ese día, esa última inundación, ella no maneja y el carro se llenó todo de agua. ¿Y por qué llena el agua? ¿Por la canal, por...? Porque no limpian el caño y el caño retiene la basura. ¿Cuál caño? El caño que está allá en la toquita. ¿Cómo se llama? Vamos, el... El caño. Ese caño está complicando un gentío. Sí, ese caño. Se la está sacando. Sí, se la... Esa es la realidad aquí, en Los Bucares. De la parroquia. Rafael Luzaneta. Del municipio. Valencia. Amor, ¿y por qué la unión? Está a la fuerza. Más nada. Porque así es que se construye un país grande.